Las mujeres cuando ordenan su armario, ordenan su ropa por estación del año, por color, si es de manga larga, de manga corta, de tirantes, si es ropa delicada, de algodón, de licra, de lana, si es ropa de fiesta, informal, ropa para ir a trabajar, ropa para hacer las tareas de la casa, ropa para hacer obras en el hogar, por tallas, por antigüedad, ropa para la primera cita, ropa para bodas, bautizos y comuniones, vestidos largos, vestidos cortos, vestidos de tirantes, vestidos mate, vestidos con brill y brill, faldas largas, faldas de vuelo, faldas apretadas, faldas para enseñar un poco de pierna, toda la pierna, faldas cortas, faldas muy cortas, faldas a ras de césped, pantalones largos, pantalones cortos, pantalones que se te ve el paracho que es de Detroit, pantalones para estar por casa, para fiestas, para ir a misa, ropa interior, para ir a trabajar, para estar por casa, para salir de fiesta, transparente de hilo dental, los hombres no, nosotros tenemos un montón de camisetas, un montón de jerseys, las camisas colgadas y los pantalones en perchas, es normal que tardemos menos a estar listos, no tenemos que estar dos horas eligiendo que ponernos, y mucho menos pensando si combina la camisa con la ropa interior, lo primero de arriba y como quede.